Arranca la pretemporada en el Barça. Leo Messi, David Villa, Alexis Sánchez o Dani Alves son algunos de los nombres del primer equipo que hoy se sometieron a diversas pruebas y revisiones médicas. En total 14 jugadores inician curso a la espera de los internacionales españoles y del lesionado Carles Puyol. Los jugadores que participaron en la Eurocopa disponen de vacaciones hasta el día 30 de julio, mientras que los olímpicos Jordi Alba y Cristian Tello se incorporarán al equipo tras los Juegos de Londres. No será hasta mañana cuando la plantilla barcelonista se entrene por primera vez en doble sesión de mañana y tarde. Será también la primera comparecencia del curso del nuevo técnico azulgrana, Tito Villanova.